¡Suscríbete al canal! ¡Bien simpática! Nosotros somos vascos, no de España, del país vasco. Un terrorista, tiran sus bombitas y se arrancan para Francia. ¡Gracias! Le doy un golpe. Mire, si se cae, yo no lo le voy a levantar. Ya le he dicho. Usted tiene que estar quieta, como estoy yo. Ahí están. No están llegando. Yo no vivo aquí. Yo no vivo en Chile. Yo vivo en rentería. ¿Qué edad tiene? ¿Cuántos años cree usted que tengo? Setenta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!